... Estoy entrando a conferencia de prensa porque voy a hacer un mano a mano con el número uno del mundo, Rafa Nadal. Acá estoy con Rafa, que ya avanzó a segunda ronda. Rafa, primero, ¿cómo estás y cómo te sentiste en el debut? Bien, bueno, muy contento de volver a estar aquí en Nueva York otro año más. Bueno, creo que no ha sido mi mejor partido, pero también es cierto que después de primer ser mejoré y también es cierto que he hecho una semana de entrenamiento muy, muy buena. Comienzo del torneo siempre un poquito más de nervios y un poquito más de sensaciones extrañas, pero la victoria siempre ayuda mucho. ¿Se disfruta más ahora el número uno que hace unos años o es lo mismo? Yo creo que lo disfruté más cuando lo fui por primera vez porque para mí sí que era un objetivo. A día de hoy mi objetivo era otro. Creo que es un premio al trabajo y a la ilusión mantenida después de todos los contratiempos y adversidades que he pasado estos últimos años. ¿Perdéis la confianza alguna vez? Se pierde, uno tiene más dudas y uno tiene que trabajar para recuperar el par. ¿Se recupera entrenando o ganando partidos? Se recupera ganando partidos. Lo que pasa es que no ganas partidos si no has entrenado bien. En París estuvimos charlando. ¿Jugaste alguna vez en las canchas auxiliares? Sí. El primer año jugué con Fernando Vicente aquí en la pista una que creo que ya no existe. Jugué con Heu Berger también en Granestand y en la Amstron que he jugado la mitad del partido con Murray. Jugué otro partido con Diego Schwarzman. Igual la mayoría me está diciendo canchas muy grandes también. Si algún día te da curiosidad y querés saber cómo es la cancha 23 que la me ponían siempre a mí, te cuento, no hay ningún problema. Lo último que te quiero pedir es si me podés seguir en Twitter, que yo le doy mucha bola a las redes sociales. ¿Y eres bueno en Twitter? Y la verdad que en Twitter soy como Roger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!